No, pero redondeando, la otra cosa es muy diferente, la destrucción de la masculinidad es bastante diferente, no tiene nada que... Me parece que no es un aporte, me parece que es una planificación encubierta, me parece que responde a intereses que ocultan que tienen otros intereses detrás. ¿Algo así como él? Y creo que hay una búsqueda de eliminar competidores políticos con la destrucción de la masculinidad, claramente, claramente. ¿Como lo mismo pasa con la homosexualidad y la promoción casi? No, a mí no me molesta que un tipo sea Oscar Wilde y sea heroico y escriba la balada de Redding en una cárcel, en una prisión y haga una lucha por los derechos de su posición social y su posición de marginalidad en una sociedad que lo persigue. Ni me molesta tampoco lo que hizo Flint en Estados Unidos o... Pero estamos hablando de las cosas, estoy hablando de la homosexualidad. Y son todos homosexuales ellos. No, bueno, pero estamos hablando de este país, ¿no? Digo, el hecho de que se haya habilitado la ley de libertad de identidades de género y todo eso. Eso es positivo porque le das libertad a una persona de... Yo no creo en realidad que... Lo único que... Yo no creo que sea natural que un hombre no decida estar con una mujer. Creo que si a una persona se la condiciona desde joven a determinadas cosas, el sistema puede llevarlo a pensar de que... Yo no puedo responder eso porque no estoy en el cuerpo de un tipo que le gusten los tipos, ni estoy en el cuerpo de una mina a la cual le gustan las minas y demás. Pero lo que te puedo garantizar es que me parece horroroso meterse en las libertades de los demás individuos. A mí me gustan las mujeres, o sea que no estoy habilitado a responder, pero pará, me refiero, no estoy habilitado a responder por el tipo al que no le gustan. No me parece, no me parece, pero considero... Lo que yo veo es, ¿qué pasa con el hombre o con la mujer? Es lo mismo, ¿no? O las mujeres tienen otras posibilidades, pero los hombres, por ahí, que deciden, bueno, digamos, por ahí dicen, bueno, se identifican, digamos, con ese modelo que se les plantea del amor al mismo género. Y ese hombre no va a tener hijos. Y bueno, ¿y qué problema hay? Y no sabés si es así. Puede usar un vientre prestado, puede inseminar, sí, y bueno, está bien. Pero la familia como la familia ya no es la misma. Exacto, no va a ser lo mismo la familia, tal cual. ¿Y vos sabés cuál es el motivo de destruir el modelo familiar clásico que hiciste? ¿Es dentro del plan que vos decías de Kissinger? ¿Es la misma? No, 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 yo veo que hay diferentes... El capitalismo para manejarnos mejor nos tiene que segmentar cuanto más pueda. No lo veo así, porque para mí el capitalismo está ligado a la formación de la familia vaticana, así que no lo veo así. Lo que sí coincidero es que es mucho más revolucionario. Considero que hay primero que nada una contradicción, ¿no? Cuando se aprueba el matrimonio entre hombres, me pregunto por qué personas que estuvieron siempre en contra de la iglesia querrían casarse cuando el matrimonio es una cosa totalmente eclesial. Lo primero que me pregunto es... No, bueno, tal vez no es necesariamente eclesial, ¿no? Sí, es una construcción ideológica de la iglesia el matrimonio. ¿La pareja? El matrimonio es una construcción ideológica de la iglesia. ¿La pareja no? Sí, puede ser, pero es una necesidad también. Necesidad para... ¿Pero qué me está diciendo? ¿Una necesidad creada de forma cultural? No, no, yo no creo que sea una... Sobre un deseo biológico, una necesidad cultu... No, pero imagínate... Una necesidad ficticia inducida de modo cultural. Pero hacer ejercicio imaginario de... O intelectual, de imaginar... Una sociedad en la que no existan, digamos... La pareja como la conocemos, ¿no? El matrimonio y todo eso. O sea que un hombre puede estar con diferentes mujeres y una mujer puede estar con diferentes hombres, ¿no? O sea, la vida ideal, lo que yo siempre he querido. Claro, sí, pero ¿qué pasa? Vos estuviste en un viaje con amigos y amigas en algún momento seguramente, ¿no? Sabés que sí, porque sabés que... Cuando te acostás con una y después te acostás con otra y el otro se acosta con una y después se acostó con otra... ¿Cómo termina todo eso? Y generalmente, cuando una blanca tiene hijos negros, uno se entera. No, bueno, ¿entendés? No, es una vieja broma, la respuesta es una vieja broma. No, no, pero si fuese que... No, digo... Si está planteado como una libertad de posibilidades, la mujer elige y todo lo que... Sí, pero yo no me como el mambo ese de... Pero, ¿cómo hacés para organizar una sociedad en la que no hay un orden? ¿Por qué decís que no hay un orden? A vos la libertad te parece un desorden. A mí no me parece desordenado que las personas no sean monogamas y que las personas... en un momento de la estrella bastante copadas porque es como, digamos, existe el divorcio... Pero a mí no me parece desordenado que una mujer pueda estar con diferentes tipos y que un tipo pueda estar con diferentes mujeres. No, pero una cosa es estar, pero después de que... Te contaron el cuento este de la semillita y... No, bueno, pero esas cosas... O sea, vos sabés que nueve meses después sale un pibe... Pero no tenés por qué dejar embarazada a una mujer... El tema que tengas relaciones no significa que la vayas a dejar embarazada. No, bueno, porque métodos anticonceptivos no son 100% seguros. Ah, sí, hay miles de formas de esterilizar... No, no, pero a ver, ¿qué estás proponiendo entonces? ¿Que la gente no tenga hijos? No, no lo propongo, pero digo que según la forma de vida de cada persona uno puede elegir o tomar decisiones para no llegar a determinadas situaciones. No, sí, está bien. Ahora, eso sí se lo toma más responsabilidad. ¿No? Sí, totalmente. Porque la mayoría de las personas no somos responsables. Sí, no vas a andar por la vía diciendo, llegó el lechero, acá tengo... vengo a fecular óvulos. No, bueno, pero pasa... ¿Cómo te puedo decir? Igual también, yo creo que es una cuestión, no es una cuestión artificial lo de la pareja. Porque fíjate que hasta en los animales existen, en algunas especies de que son pareja toda la vida y son única pareja en toda la vida. Los pingüinos, por ejemplo, son así. Por eso. Y si existe en la naturaleza, probablemente venga de ahí. Bueno, está bien, pero existe el gratinado de tetas, ojetes y bocas y así no se embaraza nadie. Para eso se creó el papel mallé, los crepes y el decorado de torta. Bueno, veo que me estás tomando muy en serio. Y no viste que siempre se decora con crema. Ah, muy bien. Y bueno. Por eso. No, sí, te estaba escuchando, no es que... Lo que pasa es que llega un momento que me parece bizarro el tema de que, en serio, vos desestimás el hecho de que para algunas personas que son anti-iglesia, les sea importante casarse. A mí me parece absurdo que se quieran casar. A mí me parece... No me parece mal que aprueben la ley de matrimonio, qué sé yo, no me pareció mal. A mí me parece el solo hecho de que no les gusten las mujeres. Uh, no, bueno, vos ya tenés un mambo. Hay algo que no toman en cuenta de la evolución. No sé qué estás diciendo, no quiero ni escuchar lo que estás diciendo. Pero decime, entre ese hombre y ese hombre que se casan, van a poder tener un tercero, digamos, van a poder reproducir... Te digo, la verdad, yo no me pongo a pensar en hombres que se casan. Es mambo de ellos, es problema de ellos. Pará, pero vos te das cuenta que si ellos cumplen los deseos que tienen... Pero nunca me puse a pensar en los deseos que tengan dos hombres. No se me ocurre meterme en la vida privada de las... Pero vos te das cuenta que si esta gente cumple esto que quiere hacer, digamos, de casarse entre ellos, eso significa que no van a tener hijos de ellos. Y eso no es una forma de... ¿Por qué decís que no van a tener hijos de ellos? Si los tipos ponen el semen y hay un vientre prestado, el hijo va a ser claramente de ellos. Claro, sí. Ahora, ellos van a tener un hijo, una mujer les presta un vientre, perfecto, ¿no? Ahora, esos nueve meses que la mina tiene el bebé ahí, no puede tener uno de ellas, ¿no? O sea que el tiempo... Bueno, lo que tenemos que... Tenemos que rezar para que la mujer que les presta el vientre no se haga un aborto con misoprostol, porque si es un abortista... No, pero ahora me estás desviando el tema. No, estaba haciendo una broma. No, no, no. ¿Te parece que el plan de tener menos cantidad de personas en el planeta se cumple a través, sutilmente, de estas técnicas? Te lo dejo ahí. No, eso no... ¿Vos me estás diciendo que hay un plan para que sea para contrarre... Te lo dije mil veces cuál es el plan Kissinger con la población, te lo expliqué mil veces. O sea, es que si no matan gente en un lado... Todo lo que les sea funcional lo va a usar, absolutamente. Obviamente, todo lo que les sea funcional lo va a usar, pero... ¿Y eso te parece que no es parte de eso? ¿Una estrategia más sutil en determinado target? Todo lo que les sirva... Es una guerra. Es una guerra. ¿Cómo lo dijiste? Todo lo que les sirva lo van a usar. Y por eso... Pero no significa... No significa que el hecho de... Que ciertas disputas intelectuales, ideológicas e históricas... No tengan la capacidad de dejar a la vista... Que existe una sociedad muy retorógrada, muy fascista, muy discriminadora... O sea... Lo valiente no quita lo cortés. Si bien yo no estoy de acuerdo en algunas cuestiones... Que para mí... Yo creo que son cuestiones que son muy funcionales a los intereses... De los planes de ciertos imperios y de ciertos cerebros siniestros... Que están dentro del marco de ciertos imperios... También yo soy una persona consciente de que... Las discriminaciones... La diferencia en la aplicación de derechos... Que viven un montón de minorías que son acosadas y perseguidas históricamente... Son temáticas sociales y por lo tanto son temáticas de Estado... Y que deben ser atendidas en el marco de los derechos y de su aplicación... Ahora... Poner eso por encima de la relevancia que tiene... El hecho de que un plan siniestro de ciertos imperios y de la banca mundial y de sectores globales... Que son totalmente poderosos y bélicos en sentido económico y en sentido bélico de pólvora... Ponerlo por encima no me parece correcto... Ahora... Anularlo tampoco me parece correcto... A mí me parece que cada tema tiene que tener su marco de relevancia... Y dentro de su marco de relevancia ser analizado... De la manera más ecuánime posible... Más justa... Más... 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 Es lo que más interesa de esto... De la perso... O sea... Un ser inteligente es ser honesto... Si no es honesto... No es inteligente... Porque la mentira en algún momento se sabe, o sea que su grave inteligencia en ese momento se va a ver limitado hasta ahí. Depende con quién esté tratando el ser inteligente, si un ser inteligente tiene que proteger de un hijo de puta a un montón de gente, yo creo que va a ocultar lo que realmente tiene planeado hacer para defenderse determinados personajes que son siniestros, y de hecho en el campo de la política vale más la inteligencia que tiene la habilidad de cuidar lo más valioso, a las personas más valiosas y a los derechos más valiosos. ¿Hay personas más valiosas y otras menos valiosas? Claramente cuando vos necesitas de determinadas personas para poder evitar un siniestro plan donde se va a asesinar a media humanidad, te va a hacer más valiosa la gente que te logre ayudar a evitar eso que la gente que no te logre ayudar a evitar eso. Sí, en un contexto puntual sí hay gente más de aplicación, sí hay gente más valiosa que otra para un fin, para un fin sí. Ahora, en el plano de los derechos humanos no hay gente más valiosa que otra, claramente no. Ahora, si me vas a mezclar un tema con otro y se va a desvirtuar el diálogo. No, no, está bien, igual era una pregunta media capciosa porque ya sabía que pensaba. Y creo que fui muy claro en mi respuesta. Sí, 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 sí.